Ama a la sabiduría como si fuera tu hermana Y haz a la inteligencia Un querido miembro de tu familia Y con esa frase que me decía mi abuelito Que está pero chuladita mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de esmante Desestorado por mi asistente Vamos a explicar El recuerda que tiene que ver con el 1.6 Simplificación de multiplicación de fracciones por números naturales Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita Ahora, el numeral uno dice ¿Cómo encontrarías el resultado el que tenemos acá? Usando la gráfica doble Ah, de la recta numérica Bueno pues, nosotros lo vamos a explicar de la siguiente manera Vamos a ver Hoy si conseguimos una regla mi asistente Nombre No costó conseguir una regla Pero bien Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Y nosotros lo vamos a explicar de la siguiente forma Ahora Como aquí tenemos 5 Entonces vamos a decir acá 1 2 3 4 5 Ahí lo tenemos Ahora vamos con Lo que vamos a poner arriba mi asistente Que te parece Vamos a ver Aquí lo vamos a hacer Y vamos a hacer lo mismo Ahí está Bueno lo hacemos un poquito más grande mi asistente Que te parece Entonces decimos acá 1 2 3 4 Y 5 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos ¿Dónde? Aquí arribita Vamos a ubicar el 2 noveno Aquí arribita tenemos el 2 noveno Y aquí tenemos 5 Ahí lo tenemos Luego que vamos a hacer Bueno El 1 Para que me dé 5 ¿Por cuánto tenemos que multiplicarlo? Por 5 ¿verdad? Porque 1 por 5 es 5 Ahí lo tenemos Ah Entonces También Vamos a multiplicar acá por 5 Y de esa forma pues nosotros vamos a obtener El resultado de 2 noveno por 5 Usando la gráfica doble recta numérica Y vamos a decir ¿Cuánto es 5 por 2? Es 10 ¿Qué? 10 noveno Y así nos quedaría la respuesta Del numeral 1 Ahora En el numeral 2 mi asistente dice Efectúa las siguientes multiplicaciones Bueno Nosotros aprendimos de que cuando vamos a multiplicar un número mixto por un número natural Lo primero que tenemos que hacer es convertir el número mixto a fracción impropia ¿Cómo? A que nosotros digamos lo siguiente A que vengamos nosotros y digamos Hagámoslo por acá Abajito Vamos a multiplicar así 1 por 3 es 3 Y 3 Más 2 es 5 Y el denominador sigue siendo el mismo 3 Luego lo vamos a multiplicar por el número natural Y de esta forma pues este número mixto está convertido a fracción impropia de esta forma Se dice fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador Luego nosotros aprendimos de que se multiplica el numerador de la fracción Que es 5 Por el número natural que es 4 Y lo vamos a dividir entre el denominador de la fracción que es 3 Y este es igual 5 por 4 es 20 ¿Qué? 20 Tercio Ah, pero nosotros aprendimos de que cuando el numerador es mayor que el denominador O sea, obtenemos otra fracción impropia Hay que convertirlo a número mixto ¿Cómo? A que nosotros digamos lo siguiente Bueno, nosotros podemos decir acá entonces que este producto es igual Aquí lo tenemos 20 tercios Pero Lo vamos a convertir a Número mixto ¿Cómo? Hagamos la división Pues mi asistente Vamos a darnos cuenta que toca Si decimos a 7 se pasa Entonces Toca 6 6 por 3 es 18 Y restamos 20 menos 18 es 2 O sea que estaríamos diciendo entonces 6 entero 2 tercios O sea que Al efectuar este producto Me da de respuesta 20 tercios Que equivale a Aquí lo tenemos 6 entero 2 tercios Y prácticamente Mi asistente Podemos decir nosotros Que aquí tenemos la respuesta Del literal A Ahora En el caso del literal B Echémonos el mismo piquete Como decía mi abuelito Convirtamos este número mixto A fracción impropia ¿Cómo? Digamos 2 por 5 es 10 Más 1 es 11 Quinto Ahí lo tenemos Luego ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar Por el número natural Que es 3 Luego decimos El numerador Que es 11 Por el número natural Que es 3 Entre El denominador De la fracción Que es 5 Y decimos 11 por 3 Es 33 Quinto O sea que Podemos decir nosotros Que a la hora de efectuar Este producto Nos va a dar 33 Quinto Ah pero como nos da Una fracción impropia Entonces A pura ley de la gallina Mi asistente Tenemos que convertirlo Al número mixto ¿Cómo? Haciendo la división Y nos vamos a dar cuenta Que toca a 6 6 por 5 es 30 Si nosotros restamos 33 menos 30 Me va a dar 3 Entonces estaríamos diciendo Que esto es igual a 6 entero 3 quinto Y lo vamos a poner acá Ahí lo tenemos Y Este sería la respuesta Del literal Ahora En el caso Del literal Eh Semi asistente Convirtamos Lo que es Hagámoslo aquí arribita Por cuestión de espacio Entonces decimos 3 por 7 21 más 5 21 más 5 Sería 26 26 Séptimo Por 2 Decimos El numerador Que es 26 Lo vamos a multiplicar Por el número natural Que es 2 Y lo vamos a dividir Entre el denominador De la fracción Que es 7 Entonces decimos 26 por 2 2 por 6 es 12 Pongo 2 llevo 1 2 por 2 es 4 Y una que va más 5 O sea 52 Séptimo O sea O sea que este producto Es igual a 52 Séptimo Ah Pero como tuvimos Una fracción Impropia Porque el numerador Es mayor que el denominador Y eso significa Que tenemos que Efectuar Lo que es La división Y nos vamos a dar Cuéntame asistente Que toca a 7 7 por 7 49 Si nosotros Restamos 52 Menos 49 Eso va a ser Igual a 3 Entonces Me estaría quedando 7 entero 3 Séptimo Y prácticamente Esta sería la respuesta La literal Bueno pues Si te gustó el video Dale like Y compártelo Si todavía no te has suscrito A mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao